Cuando los hijos se van queda un vacío en el alma mucha tristeza y dolor y no encontramos la calma pero así tiene que ser es un mandato divino con su pareja se va a formar también su nido Cuando los hijos se van nos dejan muchos recuerdos fotos, juguetes, mil cosas de su infancia que anhelamos luego nos da por llorar al ver la casa vacía ya no hay llantos ya no hay risas ya no hay aquella alegría cuando los hijos se van sentimos más su cariño pues nos hacen recordar cuando eran unos niños cuando los hijos se van nos dejan muchos recuerdos fotos, juguetes, mil cosas de su infancia de su infancia que anhelamos luego nos dejan muchos luego nos da por llorar luego nos da por llorar cuando en el aire mb 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 ¡Gracias!